Pero si alguien ya no puede venir aquí, va al centro de cómputo, entonces... A las 8 de la mañana inició la capacitación del Tribunal Supremo Electoral para este grupo de 20 personas. ¿Cuántas abstenciones se hubieron? ¿Votos impugnados se le hubieron? ¿Si le faltó alguna papeleta? Para informarse sobre el conteo de votos para las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero. Vamos a ver, pongan uno pues. ¿Qué les dicen? No les da todavía, como llaman, continuar. Algunos, como Marina Fuentes, fueron seleccionados al azar y fue notificada sobre el inicio de su proceso. Pues fíjense que ahí en la llamada fue que me dieron todos los... a dónde iba a ir, ¿verdad? Y la hora y el lugar. Pero sí es muy importante, la verdad. Es bonito saber, o sea, no estar uno que no sabe nada, ¿verdad? O sea, es como una oportunidad que le dan a uno para poder saber un poquito más. Serán dos sábados los que tendrán que asistir para lograr la acreditación del tribunal. De lo contrario, podrían ser sancionados con multas que oscilan entre los 25 y 114 dólares. Obtener su credencial tiene que tener dos capacitaciones. Le estamos recomendando que vengan una hoy en enero y la otra en febrero, porque hoy es más teórica, todas teóricas, incluyendo un poquito de práctica, pero la que va a dar en febrero va a ser solamente el sistema digital, o sea, tecnológica. De acuerdo con el TSE, más de 15.000 personas que integran las juntas receptoras de voto han sido capacitadas. Es la primera capacitación, muy excelente la forma como nos las explicaron, ¿verdad? Y realmente es muy bueno, porque eso es lo que nos ayuda a que realmente nos demos que, en la parte de la democracia, ¿verdad? De un país, pues participemos como todos. Porque es muy importante que nos empapemos bastante, ya que como nosotros, como jóvenes, tenemos que tratar de ir viendo cómo va innovando y cómo va el proceso. Para este año, más de 5 millones de salvadoreños están llamados a participar en los comicios legislativos y municipales. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.